¡Aquí voy! ¡Viene lo mejor! Díganme, ¿quiénes son ustedes? Somos guerreros en servicio de la justicia, como superhéroes. ¡Señor Piccolo! ¡Qué decepción! Creí que me impresionarías un poco más. ¡El regreso de la Patrulla Roja está cerca! ¡Mapilla! ¡Ven! Llegó la hora de ser héroes. Suena bien, ¿no? Me di cuenta de algo importante. Ustedes son los villanos. ¡Gohan! ¡Muestra tu verdadero poder! ¡Los voy a derrotar! ¡No puede ser! ¡Dragon Ball Super Super Hero! Estreno 22 de abril. ¡No se lo pierdan!